¿Tu madre? Claro, ojo. A mi me da mucha pena. Me da todo eso, mire usted. Todo eso, los recorridos. Allí con mi marido cuando éramos novios. Allí, allí todos los días por ahí el cartón. Hola. Esta señora es del pueblo, lo que no me acuerdo es de su nombre, pero... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el pueblo? ¿Esta tu mujer es? ¡Aquí! 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 Con este, ya son 43 los años que nos hemos venido reuniendo aquí, en la ermita de San Bartolomé, en Alcorlo. Desde el año 1982 lo venimos haciendo en esta colina. Inicialmente no había instalación alguna, pero fue en el año 1988, cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo construyó aquí una ermita, como punto de encuentro, y un cementerio, de carácter conmemorativo, en el que alojar los restos mortales del cementerio del pueblo. Hoy, celebraremos nuevamente nuestra fiesta grande, San Bartolomé. Lo haremos acompañados de multitud de familiares y amigos de este pueblo. Este año, al coincidir con sábado, probablemente acudan paisanos que, durante años, no hayan podido asistir. Será un día muy emocionante para los que, de alguna manera, nos ata este lugar. Bien porque fuera aquí donde perdimos los dientes de leche, o porque nuestras raíces están en estos parajes. A lo largo del día recordaremos a nuestros antepasados ausentes y, nuevamente, otro día más, otro año más, la alegría y la tristeza reinarán en nuestros corazones. Después de la acostumbrada misa y posterior procesión con subasta de maneros y ofrendas al santo, daremos buena cuenta de una paella popular, cocinada para todos los asistentes. Música Vale, no toques nada, no toques nada, ya está. Ahora, perfecto, 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 Agustín. Hola, bien. Así o así? Así, así, déjala así, déjala así. Así, así. Y los otros, así, así. Pues así. Esa tiene, Juliana. Juliana, hermana de mi madre. O la tía Perro. No, no, esa es Juliana. ¿Ese es Antonio? El otro es Antonio. Esa es de Juan. Es su padre. falleció y se casó con otra señora y tuvo más hijos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La hermana de mi madre, Juliana, la mujer del tío Gregorio. Es que a lo mejor de tu padre me acuerdo o de ti no me acuerdo. Sí, pero ¿cómo te apellidas? Sí, pero ¿cómo te apellidas tú? Manuel, ¿cómo? Juan y Juanita. El tío Juan y la tía Juanita. Es el hermano de la Mercedes. De la Rufina. No, de la Mercedes. Ah, de la Mercedes de mitad de la calle. Sí. Sí. Y... No te pone... Mira, esta que muy bonita. Venga. Hay que sacar las fotos de los cuadros y colgarlos por ahí. ¿De los? Los cuadros que hay en la ermita y los poniendo por las columnas. Ah. Pues aquí se pone un papel, no tocar. No, no, sí. Ya lo sé que esto está... Escucha. Sí. Sí. Para que corra. Cogiendo sitio para la misa. Sí, señor. Se ponen también rosquillas, que todavía traerán alguna más. Y se ponen todo tipo de regalos y obsequios, como la Virgen del Pilar y... Y todas estas cosas. Algún regalo y obsequio para adornar también a San Bartolomé. Y que la gente puje para sacar dinero para la asociación. Sí. Hola. Bueno, ¿os reconocéis ahí alguno? Sí, yo sí. Sí. Yo soy aquella. A ver, ponte ahí al lado y señalate. Sí. Yo soy esta. A ver, esta persona dice que es... Concha. Concha. Esa persona que hay ahí. Bueno, un par de litros también. Yo quiero un par de litros y que apañarte. ¿Puedes comer? ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Y esto esto sabe? Pues los de... los de los muertos que había abajo? Si aquí estaba la calle, ahí había... ¿Y enfrente de vuestra casa? ¿Y luego la casa que aquí son? 240, o sea, ¿no? ¿Los 10 décimos? Ah, 10 décimos. Una serie. Una serie. Una serie, vale. ¿Una serie? Tengo duda, o sea, una serie... O sea que cobras 270 euros Por un rato ¿Cuántos quieres? A mí me da un cuento ¿Cuántos son? A 22 Antes de recarro era 3 Ahora han puesto 2 Ha bajado En vez de subir Se baja Las cosas suben Pues había que haberlo subido Este año Es porque tiene la caja fuerte ¿Qué tal? Sí, San Antonio Hemos puesto la fiesta de San Antonio ¿Se llama Rafa? Sí, sí ¿Ya está la recepción de la gente? Que luego en el vídeo final Tienen que salir todos los que han venido Buenos días, a la buenos días, Miguel Que habéis venido a la fiesta de... De Alcorlo A celebrar a San Bartolomé Eso, eso Venga, ahora Seguir andando No se corten Que salen tan bien Tienen que salir todos Te estoy escuchando... Te estoy escuchando... Ahí, grabada Sí, sí, sí ¿Has visto qué cámara lleva? También llevo esta de aquí al lado, ¿eh? Ya, ya, y la otra Mira Buenas ¿Qué, para las fiestas del Alcorlo? Para las fiestas del Alcorlo, sí Te queríamos de fiesta ¿Qué te parece? Ponte el pañuel, anda Estoy guapo Me lo voy a poner aquí Atado ahí detrás ¿Se ha enterado de lo de mi hermano Que falleció el día 10? ¿Quién? Mi hermano José No La 75-51 No, pues Lo anotamos ahí en la esquela Lo anotáis, por favor Hola, abuela Hola Buena pinta que tiene estas cosas Buena pinta que tiene estas cosas Hola pinta ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué? Sí ¿Qué me quedas? Ay, no me digas ¿Cuánto hace? Luego Agustín os retoca y os pone como princesas Sí, bueno, bueno En el vídeo luego salís de otra Os pone los filtros y yo ¿Más jóvenes, no? Sí, como de 15 Falta mucha gente, la verdad Que es una pena ¿Cuánto tiempo le acabó? Sí, claro Claro, cada uno A ver tu amén O me alegro de verte mucho ¿De verdad? ¿Dina? Sí, claro ¿La triste? Claro Pero ¿Por qué te da pena? No te acuerdas en San Antonio ¿No te acuerdas en San Antonio que viniste? Y al final Sí, me retrató Te retraté Me retrató Pastora Pastora que recorría todo esto entero Yo recorrido todo eso, mire usted Todo eso lo recorrido Allí con mi marido cuando éramos novios Allí Allí todos los días Por ahí de pastores Y mira Julián Ahí vi Julián Hace 30 años ya ¿Cuánto? ¿13? Estoy sin marido Era de mi tiempo Estoy igual Yo tengo 91 el mes que viene Por aquí vienen los guaperas Los guaperas, guapos, guapos Vienen aquí Hola ¿Qué está descapiado? Está preciosa Esta señora es del pueblo Lo que no me acuerdo es de su nombre Pero... ¿La señora del pueblo? Pues yo a la misma no es ¿Esta tu mujer es? ¿Esta el pueblo ha venido? Que yo no a la misma no es un poco Yo a la misma no es un poco Yo a la misma tampoco Bueno, pues que la persona Que vivía allí Éramos vecinos Espera que este señor hace mil años Usted hace que no viene muchísimos años ¿Usted es? ¿Cómo que no? Sí, vengo bastante ¿El año pasado estuvo usted? ¿El único año? Pues yo, pues yo es el año que le veo ¿Saben de limpiar? ¿Se acuerdan de limpiar? Sí, sí ¿Los vamos a dejar el palo? No, 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 no Vimos una vez con dos en tu casa Pero nada más pequeño Sí, sí No, pero lo conozco yo En el barro Bueno, Tamara, sí Sí, alguna vez Pero con la vida Pero con la vida Así que el gluten y las pesas El gluten menos De vez en cuando Se puede coger un fruto de pan Y... 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 Mira, mira aquí Este mi amigo, Fernandito Sabéis que otros años Nos damos unos abrazos Que pa' qué Pero yo no soy de cojones Estamos mirando este año Que no nos hemos podido dar ni nada Que la has perdido Pero bueno, nos lo damos ahora ¡Eh, Fernandito! ¡Eh, eh, eh! Otro año más aquí Que nos demos muchos abrazos Efectivamente Todos muchos años Mínimo cada año uno Voy a poner el trípode Venga Ya te pregunto Que te voy a dar de más tranquilo Pero te pregunto Que nos estamos subiendo ¡Oh, feo! Vemos ahora los dos Otro día 66 A ver si los tienes sueltos Sí 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 No tenemos unas palabras de Supremáfer Sí A ver cómo se te queda el acuerdo Sí 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 La sombra. Sí, hombre, hay un ejercicio. Luego cuando pega el sol allí. Se cambian. Es el ayudante del... Sí, señor. Es que falta uno, que ya se ve quién es. Sí, lo he visto por ahí. 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 Viva San Bartolomé Ahí estamos Decimos todos aún al que Viva San Bartolomé, no? Ahí estamos Más fuerte que no se ha oído En Youtube En Instagram En Facebook Al Corlopantano Espera, espera Repítelo Mi perfil bueno es el otro A ver, ¿tu perfil bueno es el Potosí o es... Ponte Que salgues todas así Venga, y ahora ya Bienvenidas a la fiesta de... Al Corlo Al Corlo Muy bien Pues yo... Pues cuando creo leí no... Sí 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 Hola artista, ¿qué tal? Mira aquí la mierda de la nueva juventud La vieja flor ya La vieja flor ya La vieja flor ya Dígaselo a ese señor A este Sí Sí No muestra la misa No muestra la misa Queda la misa No muestra la misa Gracias por ver el video. Queremos, antes de nada, antes de comenzar la pista, decir unas palabras en memoria de la fe, ¿vale? Así que, ¿por qué se me informa? Hace unos meses sufrimos la pérdida de uno de los principales pilares que ha tenido esta asociación durante mucho tiempo. Se marchó de este mundo nuestro paisano Ángel Somolinos Alcorro, amigo también de muchos de nosotros. Hoy queremos rendirle este pequeño homenaje en recuerdo de su persona, ya que durante mucho tiempo fue un pilar fundamental de esta asociación. Agradecemos su extensa labor y a veces plena dedicación, contribuyendo a escribir la historia de Alcorro y sus habitantes, aportando datos sobre nuestros antepasados, dándonos a conocer fechas que han permitido escribir dicha historia. Con su pérdida, difícilmente podremos conseguir añadir a esa memoria nuevas informaciones, pues él era buen conocedor de lo acaecido desde los años 60 hasta nuestros días. Su labor casi siempre permaneció en la sombra, prestando importancia a ello, evitando el protagonismo. Ángel, angelito, angelete, por mucho tiempo vivirás en nuestros corazones. Hay veces que son los lugares lo que nos recuerdan a las personas, y otras en las que son estas personas las que nos recuerdan a los lugares. En este caso es mutuo. Este lugar, y creo que hablo por todos los presentes, nos recuerda a Ángel. Pero hay Ángel. Era verle a él y automáticamente pensar en Alcorlo. Él siempre ha llevado este pueblo por bandera y si hoy podemos estar aquí, es en gran parte por él. Gracias a él y a mi padre, el mundo nos ha olvidado de Alcorlo y confío y espero en que jamás lo haga. Personalmente, no concibo el hecho de venir aquí y no acordarme de él. Han pasado meses desde que nos dejó, pero está tan presente en nuestra vida que todavía pensamos en llamarle cada vez que vamos a venir. Y una vez aquí, al no verle, recordamos todo lo vivido y no tenemos otra opción que sonreír. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, Lord de tierra, Cristo de tierra, Cristo de tierra. ser un santo en aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dijo aquel de quienes que vivieron Moisés en la ley y en los profetas lo hemos encontrado Jesús, el hijo de José de la Revolución Natanael y hijo de él ahí tenéis a una israelita de verdad en quien no hay engaño Natanael le contesta ¿de qué me conoce? Jesús le respondió antes de que pedí que te llamara cuando estabas debajo de la higuera Natanael respondió Ramí, tú eres el hijo de Dios tú eres el rey Jesús le contestó un día de fiesta que para todos vosotros está lleno de recuerdos sobre todo de personas con las que habéis compartido vuestra vida pero lo importante eso que estamos lo importante de esta celebración es que es una celebración de fe es decir no solamente son solamente tratamos de recordar cosas o de suscitar sentimientos sino también tratamos de vivir nuestra fe y entonces a partir de ese momento Natanael se agregó al número de esos cristinos de los apóstoles que dejó todas sus cosas para estar siempre con el Señor y durante tres años acompañaron al Señor hasta que el Señor murió en la luz resucitó y subió al cielo vamos a ponernos el rey vamos a ponernos el rey y las frases y las frases y las frases y las frases que la que la ha hecho es que la que la ha hecho con las frases nos lo impregamos bienos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, me ha tirado a los ojos, sonriendo ha dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, me ha tirado a los ojos, sonriendo ha dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Sonriendo han dicho mi nombre, en la arena que he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Sonriendo han dicho mi nombre, en la arena que he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Sonriendo han dicho mi nombre, en la arena que he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Sonriendo han dicho mi barca, junto a ti buscaré otro más. Sonriendo han dicho mi barca, junto a ti buscaré otro más. Sonriendo han dicho mi barca, junto a ti buscaré otro más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música 40 euros el izquierdo delante 40 euros el izquierdo delante a la una 45 euros el izquierdo delante 50 euros el izquierdo delante a las tres Por favor nos callamos un poquito por favor 20 euros el derecho de atrás 20 euros a la una El derecho de atrás 20 euros El izquierdo de atrás 20 euros El izquierdo de atrás 20 euros 15 euros a las 2 15 euros a las 3 10 euros a las 2 15 euros a las 3 15 euros a las 2 15 euros a las 3 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 A ver este cuadro Y este cuadro Este cuadro que bonito es Que bonito es este cuadro Vaya recuerdo ¿Quién le pone precio? ¿Quién le pone precio este cuadro? 10 euros 10 euros 10 euros a las 2 10 euros a las 2 10 euros a las 3 Gracias y a todos los días. 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 Gracias. 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 Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Buen cuentas neveras. Voy a echarlas al coche, que yo no he traído nada. Que sabemos que es tuyo. ¿Quieres una cerveza? No, no, voy cerveza. ¿Y quién hace las fotos? Saluda, ¿a qué fiesta has venido? De papá, de papá. ¿De qué? Patatas, viven patatas. ¿Patatas? No. De la toba, de la toba. ¿De la toba? No, es de Alcorlo. Es San Bartolomé. La toba, hombre, ahora pertenece a la toba. Pero esto es de un pueblo que hay ahí abajo, debajo del agua. Luego que te lo enseñen, que te dejen el tubo y buceas. Está bañado la garta, ¿verdad? Bueno. Alcorlo Pantano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!